Remake es un término en inglés que identifica las producciones audiovisuales que reproducen fidedignamente la trama, personajes, ambientación y prácticamente cualquier detalle de una obra anterior. Aunque en castellano se le puede decir nueva versión, adaptación, refrito o reedición, la palabra en inglés está ampliamente difundida entre los hispanohablantes, sobre todo en relación al cine, la televisión y los videojuegos.